... Me dan su opinión y también, por favor, me dicen de dónde lo ven. Ahí estamos. Hay gente que estaba hablando de lo que ocurrió con la joven asesinada, con Campos y con lo que ha pasado con la delincuencia, con la policía. Seguimos hacia un poquito más atrás, digo, aquí estoy saludando. Entonces, bueno, sigan. Lo más probable es que este, como otros casos delictivos, sigan. Existan policías o militares. Vamos a bajar para que veamos la respuesta de la gente. Dice, esas imágenes demuestran que ya este pueblo no es el mismo que cuatro años atrás. Las imágenes de la Marcha Verde. Puedo poner el chat al final. Josefina Enríquez de Estérez dice, deben volver a salir. Yo quiero salir de nuevo, dice Josefina. Dice, si algún día te unen a nosotros, el mundo sería uno solo. Los organizadores están interesados en proyectos políticos personales. Ciertamente, la marcha reunía gente de diferentes partidos y corrientes políticas. Y bueno, en un proceso electoral, cada grupo cogió su sendero. Y eso es comprensible, déjeme decirle, Josefina, eso es comprensible. Porque había gente que tenía una participación política, incluso gente que no la tenía y procuró ir por más. Hace poco tiempo, en la vez que hicieron un operativo contra el narcotráfico y todos los involucrados eran policías y militares, me cuenta Félix. La sed de salir, dicen, bueno, dice alguien que Dios castiga para la gente que hizo el acto delictivo. Sí, uno espera, pero mientras tanto aquí en la tierra vamos a darle su castigo a los delincuentes, porque hay que darlo. Nos dejó el despertar, dice Yanely Romero, nos dejó el despertar de todo un pueblo que estaba ciego e indiferente frente a la corrupción y la impunidad que nos arropa. Valió la pena marchar. Agribelcio Peralta, yo pienso que no debió de desintegrarse porque pudimos conseguir hasta la renuncia del presidente, dice él. Julio César Silier, no puede este pueblo soñar con cambio hasta que no se haga como en Singapur. Él habla de fusilamiento. Bueno, Omar Medina, Lobo Oscuro, se hace llamar este, buenos días, fueron unos días maravillosos, yo tengo 68 años, pero no me perdí una. Ninguno de los periódicos dicen lo que ocurrió ayer con Danilo y su comitiva, esto fue el boom de la Basílica, al salir, por lo menos según los videos que circulan, los periódicos no reportaron. Bueno, ahí tienen ustedes, despertar la conciencia, dice Carolina, despertar la conciencia de muchos jóvenes, despertar al pueblo, encender la chispa de la gente. Rubén, desde Boston, buenos días, desde Boston, gracias Rubén. Y gracias a tantísima gente que participa y que colabora con este programa, que le da, que le gusta, que comparte el contenido, les agradezco a ustedes, pueden, y bueno, por supuesto, sus comentarios cuando se los pedimos. Yo creo que sí que valió la pena a los jóvenes nuestros, a los muchachos, a las muchachas, los más pequeños, orientarlos, pensar, hablar sobre la corrupción, ver la corrupción cotidiana entre nosotros. Si alguna persona se sintió tocada y algún día le toca tener un puesto, eso es importante. Tenemos causas pendientes, por ejemplo, la Junta ahora mismo ha sacado una campaña para que no vendan su voto. Tenemos que pedirle a la gente, tenemos que conversar con la gente, tenemos que hablar sobre la venta del voto, lo que eso implica. Yo no puedo pensar que nadie que fue a una marcha verde, que esa masa del pueblo que se movilizó, es gente que sea capaz después de vender su voto, eso no es posible. Y esa es una aspiración, es ejercitarse como ciudadanos y ciudadanas y saber que las decisiones que tomemos, no importa cuál, no importa el partido, por quién usted va, pero que no pasemos la vergüenza de ser uno de los países donde sale de manera impune e impúdica la venta de votos ante nuestras pantallas. Eso salía el mismo día de las elecciones y espero que esta vez toda esa plaga que se sitúa en el entorno de los colegios electorales no puedan estar y que los ciudadanos y ciudadanas denuncian y le digan, no, aquí no, aquí no se puede y no venga a comprar votos ni venga a ofrecer pendejaditas. Así que esa es la aspiración. Voy a pedirle una, yo no doy cumpleaños aquí porque ustedes se recuerdan que cuando yo estaba con Zapete, con Zapete, compartíamos un programa que la gente siempre me habla de su cumpleaños. Ay, que no le gustaba los cumpleaños. Bueno, entonces he quedado que cuando tiene un pariente, yo sobre todo soy sensible frente a las personas mayores, que algunos que quieren que los festejemos, vamos a saludarle porque se lo merece al señor José Altagracia Rosario Medina. Él cumple 81 años. Bendecido a usted, señor José Altagracia, de llegar a 81 años en salud y cuidado por los suyos. Su hija me hizo llegar esta fotografía desde la Romana. Yo sé que en la Romana mucha gente nos ve. Mírele a don José con su traje ahí, bien de pie. Así que mueves, muévanse de don José, participe, ejercítese, no deje de caminar, no deje de caminar, hay que caminar, hay que moverse. Y a la familia que busque formas de hacerlo participar. A los videos nuestros cuando vamos a un restaurante, llévenselo, sáquenlo, paséenlo, anden con ellos, eso es bueno. No le demos como el claustro de dejarlo cerrado en la casa y apartarlo de la vida. Si estamos cocinando, abuelo, pele el ajo, le toca a usted. Abuelo, venga, esta china que usted es más rápido. Abuelo, a conversar con los nietos. Toda la sabiduría acumulada que tiene. Así que muchísimas gracias a esta familia que me inscribía desde la Romana. Quiero decir que yo pasé aquí la semana pasada el video de una ciudadana venezolana que desde Venezuela conversó. conversó en este programa. He subido a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, he subido en Twitter y he subido en Instagram la imagen de ella pidiendo ayuda para reunir 3.800 dólares necesarios para llevar a su pariente asesinada en República Dominicana por un agente de la policía hasta Venezuela. Venezuela vive una situación muy difícil, una situación económica, como ustedes saben, una inestabilidad política que ha perjudicado a sus familias. Mucha gente ha salido, la migración es extensiva. Y cuando se sale como un migrante, esas miles de personas que abandonan sus países y que salen a tierras que no conocen y que salen buscando mejor futuro porque quieren tener una esperanza, todo el mundo quiere tener una esperanza, una esperanza para sus hijos de educación, una esperanza de comer mejor mañana. Cuando la gente se va, es gente que ha perdido la esperanza. Cuando nosotros vemos gente nuestra que se va en una embarcación con riesgo de que los tiburones les asalten o de morir en el camino, es gente que está buscando una nueva esperanza. Entonces, entre la gente que más viaja buscando esperanza para lo suyo están las mujeres. Entre las migrantes que más trabajan y trabajan por el beneficio de sus familias están las mujeres. Y entre las personas más vulnerables que existen están las mujeres. Uno lo puede ver con la famosa bestia en México, que es ese gran tren que atraviesa México, que hay mujeres abusadas sexualmente, acosadas, se dan muchas situaciones con las mujeres. Vi ahora mismo que en Perú una venezolana fue torturada y asesinada. No se sabía en ese momento quién había sido, pero era una migrante. Y en República Dominicana se dieron casos de violaciones de venezolanas en Santiago. Se dio el caso de una venezolana que la lanzaron de un vehículo en marcha en San Pedro de Macorís. Y se investigó, por lo menos la línea de investigación hablaba de tráfico de personas. Y ahora tenemos a esta joven mujer que fue asesinada en un caso de feminicidio en República Dominicana. Las familias sufren mucho. Algunos dirán, ¿de qué sirve ya? Porque ella está muerta. Pero somos gente y la gente quiere hacerle una sepultura y se sepulta según la cultura. Yo voy a México, tomo un periódico y voy a encontrar muchos anuncios de cremación, porque hay muchas cremaciones en México. En América Latina nosotros no andamos cremando a los nuestros, queremos verlo, queremos tener ese cuerpo y queremos sepultarlo al lado del papá, al lado de la tía o llevar unas flores. La mamá de esa muchacha está enferma y ella lo único que quiere es que le lleven el cadáver de su vida. Eso parece legítimo y muy humano. He puesto el número de cuenta de la familia en mis redes sociales, en Instagram, y se la voy a poner aquí para los que quieran colaborar y puedan hacerlo, en una cuenta del VHD. La Embajada, cero, Cancillería Venezolana, cero, Autoridades Venezolanas, cero, y Autoridades Dominicanas, cero, Policía Dominicana, cero, nadie ha hecho nada. A ustedes que tienen buena alma y buen corazón, los que quieran y puedan aportar, para que esta familia tenga esa paz y sufra menos. Mañana nos encontramos aquí, cuando sean las 11 de la mañana. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hoy. Hoy estoy yo como un poco errática. No se han notado ustedes, que me he equivocado varias veces. Así es la vida. Hasta mañana. Hasta mañana.